Hola, saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram Aquí estamos para ustedes, hoy en nuestro tema vamos a hablar sobre la incursión de la Burbu Aunque ya tiene su canal en YouTube, va a tener Burbu TV para hacer entrevistas a compañeros y amigos Dice que hay entrevistas abiertas en ese nuevo canal La presentadora y modelo Angelic Laburbu Burgos anunció hoy que tendrá su propio programa de entrevistas y conversaciones en su nuevo canal de YouTube La animadora de Pégate al Mediodía en UAPA Televisión compartió esta mañana la noticia sobre la creación de su propio espacio Auténticos Un programa en el que ella estará conversando con sus invitados y se transmitirá a través de Burbu TV en YouTube Vamos a escuchar y ver el momento en que ella hace su anuncio en la misma página Acabo con esto y bien contenta porque todo lo que me acerca a ustedes a mí me gusta Así que este espacio Burbu TV es creado para compartirlo con ustedes Aquí van a pasar un montón de cosas desde el plot de vida, desde grandes historias inspiradoras, conversaciones con grandes amigos Yo lo único que te digo es que te quedes con nosotros y te suscribas y mira, tin, 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 dale a la campanita para que cada vez que esta loquita suba algo Tú sepas que estamos aquí para ti, así que muchísimas gracias, bienvenidos a Burbu TV y gracias por siempre compartir la vida conmigo Al igual que otros artistas que han acogido las plataformas digitales como el medio para la creación de contenido La también locutora radial se mueve a esa herramienta para realizar lo que tanto a ella le gusta Ella es anfitriona en el programa El Despelote de la radio en la 994 Explicó que su espacio será una conversación abierta entre amigos El canal Burbu TV en YouTube no es nuevo, la artista lo estableció hace ya cuatro años pero no lo ha alimentado con frecuencia La presentadora utiliza otras redes sociales para la difusión de su contenido Para la Burbu un espacio de entrevistas tampoco es innovador Pues en Guapa Televisión llegó a tener varios programas especiales en un horario nocturno La diferencia en este nuevo espacio, en este nuevo programa es que al ser su proyecto Un proyecto de ella podrá producirlo a su gusto La presentadora es una de las figuras más queridas en los medios de comunicación tradicionales y digitales Para que tengan una idea tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram Desconozco cuánto tiene en YouTube, desconozco cuánto tiene en Facebook Te enteraste en lo dijo Junior Muñiz Síguenos en las redes sociales Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 Calles Yauco 787-913-0000 ¡Siemelos ahora sí! ¡Siemelos ahora sí!